Buenas de nuevo con ustedes en este espacio, en este nueva, la nueva constitución y todo lo que ha venido desarrollándose en el país en los anteriores días. Vamos a hacer comentarios voluntarios al respecto. Adelante Emerson. Así es Renzo, en lo que es la parte de la actualidad política, Renzo, está lo que fue la aprobación de la constitución, como tú dijiste, el domingo pasado en la asamblea de los congresistas en el Palacio del Congreso. Pero además está lo que fue la participación del presidente Luis Abinader en el espacio de todos los lunes de la Semanal. Y tenemos dos noticias muy importantes también en la semana que fueron relativos a los dos congresos de dos partidos importantes, los dos partidos más importantes de la oposición, tanto la finalización del décimo congreso del PLD, que finalizó el domingo, y la continuación del congreso de la Fuerza del Pueblo, que tuvo una visita de Leonel Fernández en Europa. Resulta, Renzo, que como sabe el pueblo dominicano, se aprobó la constitución, la nueva constitución, con varios puntos importantes que ya se había manifestado. Se había venido hablando de hace más de dos meses que el presidente de la república lo iba a someter. Esa constitución prácticamente pasó sin pena ni gloria, porque fue una constitución que no fue armada, no fue cocinada, ni alimentada, ni fortalecida con el pueblo. Fue una constitución que el presidente de la república, de una u otra manera, le fue dando forma a nivel público, pero no la trabajó en un proceso largo y en apenas diez días, después de sometida al congreso, fue aprobada. Pero además, la otra noticia importante es que en su participación del presidente de la república en la Semanal, él habló ahí del espacio aéreo que se va a mantener cerrado con respecto a Haití. Ustedes saben que el espacio aéreo fue una medida tomada por la Junta de Aviación Civil en marzo de este año y el presidente de la república entiende que debe mantenerse porque todavía los problemas con Haití siguen pendientes. La poca comunicación, las contradicciones que hay entre el estado de Haití que es fallido y el nuestro que no ha podido, no podría tener esa permanencia de querer hacer la cosa con Haití porque Haití dificulta todo. Pero también el presidente de la república en esa semana se le preguntó sobre el nombramiento de Carlos Pimentel y él dio una explicación un poco larga pero muy poco convincente de lo que realmente debía ser presidente. Fue como si el presidente no sabía que estaba violando la constitución o aún sabiéndolo entendía que ese nombramiento, ese segundo nombramiento de Carlos Pimentel había que darse. Y finalmente comentando lo que fue la semana pasada, los dos congresos del PRD y de la Fuerza del Pueblo decimos lo siguiente, querido público, lo más rápido posible. Leonel se fue a España a motivar el primer congreso de la Fuerza del Pueblo, llamado Franklin Ameda, para motivarlo. Se reunieron todos los dirigentes de Europa con la presencia de Leonel Fernández para darle fundamento, darle fuerza y mantener vivo lo que podría ser el éxito del segundo congreso de la Fuerza del Pueblo, que también se le llama primer congreso porque el primero fue, se celebró hace más o menos cuatro años, pero este es, también se le llama segundo porque va a ser el congreso que va a elegir sus autoridades. Y en cuanto al PLD, relativamente fue un congreso exitoso porque ahí no hubo ningún problema en cuanto a ponerse de acuerdo. El PLD hizo su congreso, duró cerca de cuatro meses organizándolo. Eligieron su presidente, Danilo Medina, que hay que ver si ese congreso, si el PLD se beneficia con esa elección, porque la gente, en lo que uno espera que se eligiera un presidente mucho más joven, más un presidente diferente a lo que demanda la circunstancia política por la que está pasando el PLD. Pero también hay que entender que eligió, yo estaba eligiendo, había un secretario general. Habían tres secretarios generales, diputados en la Secretaría General, como era Iván Lorenzo, el senador, José Dante y Johnny Pujal. Ganó Johnny Pujal con 46%. Iván Lorenzo sacó más de un 30% y José Dante sacó cerca de un 14%. Pero el congreso fue exitoso porque no pasó ningún problema y los PLD se pusieron de acuerdo. Y lo importante es que los partidos, cuando van a su congreso, sus convenciones, sus reuniones, sus actividades, aunque haya diferencia política, porque eso no es mal que haya diferencia política, pero que haya pasado el congreso de la manera más organizada y de la manera más disciplinada. Y así pasó el congreso del PLD tranquilo, sin grandes problemas. Bien, en las internacionales nosotros tenemos los 95 fallecidos en las lluvias que han acontecido en España, específicamente en la región de Valencia. Es una fuerte, ha creado una fuerte conmoción en el sentimiento de los españoles esa situación. Sin embargo, esas 95 muertes pareciera que son algo que no tiene importancia si lo vemos desde el punto de vista que en la zona del Medio Oriente, Israel lleva a cabo un exterminio en las últimas horas, más de mil muertos en la zona norte de la Franja de Gaza. Sin embargo, los medios internacionales no toman eso como una medida a lo que hemos llegado en el mundo entero. Otra situación es el plan que se ha revelado por los organismos de seguridad para asesinar al primer ministro Gary Corniel y a otros funcionarios de Haití, mientras que no cesa la violencia en ese vecino país. Cuba, desconectado durante la semana pasada al sistema de energía, se ha restablecido y el servicio le anuncia nueva vida, si se quiere, a los cubanos que están siendo maltratados por la baja en su economía de una forma grotesca. Putin trata de que el aislamiento que los tiene sometido las economías occidentales sea buscar un espacio en los países emergentes, los países que pertenecen al BRIC. Hay muchos países que han estado solicitando su ingreso a este bloque. Sin embargo, Putin sigue con problemas económicos. De igual forma, se cierra la competencia entre Kamala Harris y el ex presidente Donald Trump. Eso, lo único que le vamos a agregar a esas noticias internacionales, en breve, para pasar a la próxima pausa, es que en una concentración, en un discurso en Madison Square Garden, antes de que Donald Trump hablara, un comediante norteamericano se briló del pueblo puertorriqueño y lo consideró como una basura en medio del océano. Eso ha creado una crispación y un desencanto y un repudio general de todo Puerto Rico y de muchos artistas y deportistas contra Trump. Esa fue la parte característica de esa actividad en que Trump estaba buscando seguir fortaleciendo su candidatura, que como tú dices, sigue tan apretada en las encuestas, tanto de Kamala Harris como de Donald Trump. Pasamos a otra pausa y volvemos en breves segundos.